La diputada local y presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Migratorios, Rosalía Palma López, señaló en entrevista para MVM Televisión que se trabaja en un diagnóstico sobre la situación de los migrantes de la entidad y el Instituto Nacional de Atención al Migrante para concluirlo a finales de este mes y que de ahí derive el marco jurídico que permita crear las políticas públicas en favor de los mismos. Las acciones inmediatas en esta temporada vacacional serán la vigilancia de las funcionalidades de los programas estatales y nacionales para que los atropellos que puedan sufrir los oaxaqueños sean denunciados. Aunque reconoció que no hay datos reales que reflejen el panorama de migrantes, con el incremento del presupuesto al Instituto se espera mejorar las condiciones. Con lo que respecta a la Comisión de Asuntos Migratorios, estamos revisando que ya lo platicamos con el Instituto de Atención al Migrante solicitar un incremento porque hay una reducción al presupuesto que está enviando el Ejecutivo del Estado, una reducción como de 300 mil pesos, cuando siempre el Instituto al término del ejercicio fiscal que corresponde tiene un déficit de arriba de un millón de pesos. Entonces, si esa es la constante, nosotros tenemos que adecuar el presupuesto para que no se quede al criterio después de la Secretaría de Finanzas, si tiene o no tiene la sensibilidad para estar dando ampliaciones. Entonces, estamos en esa etapa y nosotros estamos reflejando un incremento, se está planteando a la Comisión de Presupuesto un incremento de un millón 300 mil pesos. Para las personas que puedan perder un familiar en los Estados Unidos, adelantó que el Estado le va a garantizar la repatriación de los mismos hasta su lugar de origen. También un tema que nos pega mucho y que luego no se le puede apoyar a las personas que pierden un familiar en los Estados Unidos y ver la repatrición a nuestro Estado y a su lugar de origen, es precisamente una de las justificaciones. Y yo quiero informarle a todo el pueblo de Oaxaca que quien sufra esa desgracia, el Estado le va a garantizar la repatrición desde los Estados Unidos hasta su lugar de origen. Esa es la justificación que tenemos y nos comprometemos y vamos a vigilar que así sea. Con imágenes de Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón. ¡Gracias!